Él dijo, yo la visto, la vistió y le pone esto en la espalda, vean esos botoncitos. Pero no, él está bien contento que él la cambió y él la cambió. Te grabé tu cantada. Detector de metal. Por tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, les despierta, mira que ya amaneció. Dale, dale. Dale pues. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡FUCK! ROSVAROS ¡Gracias!